Memoria infinita con Maite Alverdi, ahora que estamos a la espera de su estreno nacional con Augusto Ungora, que hago el mea culpa. Yo crecí con Augusto Ungora y cine y video, que marcó a toda una época, a los que tenemos 40, 50 años, sabrán bien a qué me refiero. Teleanálisis, uff. ¿Qué significa para ustedes como familia, para usted en particular, ese crecimiento en ese sentido, como familia, como mujer, como actriz, de ese yo ni 100 pesos a la memoria infinita de Maite Alverdi? Bueno, estoy en una etapa bien especial, ustedes saben que mi marido tiene Alzheimer, él tuvo la valentía, el coraje y también la visión de hacer esto público, de no ocultarse y tratamos de vivir con la mayor normalidad, cosa que nos ayudó muchísimo hasta que vino la pandemia y fuimos golpeados como todos, ¿no es cierto? Este aislamiento social fue muy cruel, ¿no es cierto? Con todos nosotros, especialmente con las personas mayores, con los niños, para qué decir, ya vamos a ver las repercusiones en el tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, Augusto ha avanzado mucho en su enfermedad, por lo tanto hoy día requiere una atención de manera permanente y prácticamente total, está con una dependencia total y prácticamente en un estado de postración, pese a que todos los días se levanta, todos los días, pero es decir, cada día es más difícil la vida, eso ha hecho que yo también las posibilidades de trabajo se vayan mermando, se vayan complicando, pero poquito a poco, como es la vida de Generosa, me ha permitido, bueno, primero volver al teatro, estar con funciones, estar aquí en Concepción, estar también haciendo unas series, me han salido unas series que no puedo decir nada, porque ahora hay contratos de confidencialidad, porque son todos para plataformas internacionales, también hice una película el año pasado con Alfredo, sí, la verdad es que yo pensé que ya había como pasado a la etapa de jubilación, ¿Y por qué eso? No sé por qué uno piensa esas cosas, a veces cuesta tanto volver a la pega de uno.